¿Ahora sí, señor fiscal? Sí, señorita Máxima. Muy bien. Vamos a empezar entonces con la declaración del primer testigo. Que pase, por favor, el testigo Alan García Pérez. Testigo ofrecido por la defensa, ¿no? Señor. Señor testigo, pase, por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días, buenos días. Toma cierto. Buenos días. ¿No dice su nombre completo para el registro? Alan Gabriel García Pérez. Alan Gabriel García Pérez. ¿Me falta un prenombre? No lo uso nunca, pero Ludwig, si quiero. Así es. Completo. Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Correcto. ¿Su número de DNI? Eso es una complicación. ¿Tenemos acá su DNI? Sí, por favor. Disculpe, no lo tengo en la memoria. A ver. 077-68359. Exactamente, me parece. No, no sabe su número de DNI. Disculpe, ¿no? Lo uso. No, no suele pasar, pero vamos a tomarlo en cuenta, no se preocupe. Señor García Pérez, ha sido convocado para este juicio en calidad de testigo. Este es un juicio que se sigue contra los procesados Rafael Fortunato Canán Fernández, Rómulo Augusto León Alegría y Luis Enríquez y Fuentes Valverde. ¿Podemos tomarle juramento? Gracias. Levanta una de sus manos, por favor. Alan Gabriel Ludwig García Pérez. ¿Juro usted decir la verdad y solamente la verdad a las preguntas que le formulen esta mañana? Lo juro. Muy bien, tome asiento, por favor. ¿Y conoce usted a Fortunato Canán Fernández? Conocer no, lo he visto en dos ocasiones. ¿En qué fecha recuerda usted? Pues he traído apuntado después de verificar con otras personas, porque... Pero le pedimos que el papelito lo guarde. La idea es que como testigo declare lo que usted se acuerda. Si no se acuerda, la parte seguramente utilizará alguna técnica para que pueda recordar si es que hay una declaración previa. Esa es la idea. Bueno, muy bien. No sé, extraño, pero todos debíamos guardar los papelitos. Entonces, el 26 de septiembre, según recuerdo, después de haberlo... Disculpe, señor testigo, un poco más de corrección de parte de lo que está haciendo referencia el testigo. Entiendo que los que estamos con papeles en la mesa somos los sujetos procesales que estamos cumpliendo un rol. Y creo que usted ha dado una instrucción clara y creo que no ha meritado una respuesta de parte del testigo en ese sentido. Cuando el abogado le pregunta, señor García, sobre un e-mail del 25 de abril del 2008, usted indica en primer orden que no sabe, pero seguidamente ha señalado usted que quienes han venido a declarar aquí lo saben. Mi pregunta es, ¿ha conversado usted con los testigos que han concurrido a este juicio anteriormente a usted? Bueno, le pregunté al señor Nava, ¿qué ha sido y de qué se trata? Y me dijo, no ha declarado esto y que lo único que aparece allí es un e-mail en que solicitaban una cita que ni se comunicó ni se completó. Usted ha indicado, considero que no era adecuado el proyecto de hospitales. ¿Cuál es la pregunta? No, 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 perdón, perdón. Por eso, quiero que precise. No, no, en ningún momento yo he dicho que no es adecuado el proyecto de hospitales. No, no, mi pregunta va, precise. ¿A qué se refiere usted cuando le ha indicado al abogado defensor que usted consideraba que no eran adecuados? No, no, perdón. Quisiera que se lea exactamente lo que he dicho, porque en ningún momento he dicho que no eran adecuados los que mencionaba Canán, ni eran inadecuados los que se hacían en América Latina. Simplemente he dicho para su memoria que esta persona en el momento que sacó las fotos me dijo se están haciendo hospitales que no son adecuados. ¿El señor Hernán Garrido Leca le puso en conocimiento que se había entrevistado con el señor Rafael Fortunato Canán Fernández? No, en ningún momento. Y no ha habido ni siquiera trascendencia periodística de esos temas, ¿no? En este juzgamiento el señor Hernán Garrido Leca ha confirmado de que se reunió con el señor Rafael Fortunato Canán Fernández. ¿Tiene usted que decir algo al respecto? Supongo que después de su fallida experiencia con el ministro Carlos Vallejos, tal vez intentó, pero de todo esto no tengo conocimiento. ¿Por qué usted considera que fue fallida? Porque no tuvo ninguna consecuencia. Simplemente, es decir, presentó sus ideas, si las presentó y cómo las presentó. Y no sé si el señor ministro de Salud, no lo hemos conversado en profundidad, consideró que eso no era adecuado, que no servía para nada, o que sencillamente estaba vendiendo humo, o de ser también. ¿Me puede volver a repetir usted la labor que cumplía la señora Kunzarana? La señora Kunzarana era secretaria de la presidencia en el tercer piso. Estaba a dos pisos de distancia, no estaba en la antesala. Recibía llamadas telefónicas. Supongo que otras entraban a otras entidades de palacio, a la secretaría del consejo de ministros, o al secretario general de la presidencia. Señor testigo, ¿usted puede negar que otros funcionarios de su gobierno recibieron, por intermedio del señor Rafael Fortunato Canán Fernández, recuerdos, encargos, encarguitos de la señora Pelli? Evidentemente no, como usted y cualquier funcionario no podría negar algo que no conoce, tal vez un funcionario de su fiscalía podría recibir algo y usted no lo sabe, sería absurdo que dijera que lo niega o no lo niega. Señor testigo, centrémonos a contestar lo que le digo. Sí, estoy contestando exactamente, pero usando de ejemplos. Sí, y no me he incomodado, por si acaso, la respuesta la permito totalmente, señorita magistrada. Si usted me permite, más bien continúo, si el señor testigo ya concluyó. Sí. Ok. Este funcionario de su gobierno, el 11 de septiembre del 2017, en este juzgamiento, ha declarado lo siguiente, minuto 26.10, señala que Fortunato Canán Fernández envía un fax saludándolo por Navidad y le ofrece y le dice que lo invita a pasar vacaciones a Santo Domingo. En el minuto 27.28, como está registrado en la audiencia de juzgamiento, él señala o se pregunta, ¿con qué intenciones me he regalado un viaje? Señorita, ¿cuál es la pregunta? Por favor, que el señor abogado me permita que termine la pregunta. Señor abogado, señor abogado, dejemos que termine el señor fiscal la pregunta y luego podrá usted objetar y atenderemos su presión. Es que precisamente la pregunta, señorita... Señorita abogada, perdón, señorita magistrada, disculpe, con todo el respeto. A ver, señor fiscal, señor fiscal, continúe. Ok. Alan García Pérez, hemos culminado con su declaración, le vamos a volver su documento de invidida, una constancia, y si no se olvide su número, por favor, una constancia que venía. ¿Puede usted retirar? Sí, tan fuerte. ¿Podemos hacer un receso de cinco minutos? Sí, vamos a hacer un breve receso para luego verificar el tema del señor del Castellunia. 10 de la mañana, 29 minutos. ¡Gracias! 10 de la mañana, 29 minutos. ¡Gracias!